Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de tu programa favorito. Seguro que ya lo es, porque con toda la chapa que estamos aquí llevando todas las semanas ya tenemos que ser habituales en vuestras casas. Checkpoint, en el programa en el que vamos a hablar un poco también a principios de año pues de qué podemos hablar, evidentemente, de lo más esperado, ¿no? de 2017. Y tengo aquí a mis compañeros de nuevo, Jesús Bella. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y Álvaro Castellano. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Alejandro Pascual y comenzamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. 2017. ¿Qué esperamos de 2017, chicos? ¿Cómo se presenta esto? Yo, para empezar, Nintendo Switch. Ah, bueno, sí, es verdad. Es que no solo son juegos, sino que encima también salen consolas, evidentemente. Pero es que además está ya ahí, ahí. El 13 de enero será la cita. Habrá un evento en Tokio, aunque también se ha confirmado que habrá replicas en distintas partes del mundo, en Estados Unidos y luego también en Europa habrá eventos. O sea que parece que va a ser bastante grande lo que... Este evento en el que, claro, queremos más detalles, ¿no? Sobre la máquina. Es que ya toca. Es que es como que quedan dos meses desde enero cuando sea la presentación. Lo que no digan ahí, pues lo pueden ir confirmando un poco a lo largo del tiempo cuando lo podamos ir jugando. Pero creo que todo el grueso de la información tiene que llegar en este evento. Porque solo hemos tenido prácticamente un trailer que sí que era largo y tal, pero que realmente solo era como el concepto de la consola y en que empezara a tener datos específicos de cómo va a funcionar esto, ¿no? Sí, el concepto de la consola ya lo tenemos más o menos claro. Claro, queda por confirmar ciertos detalles y sobre todo el no técnico, ¿no? Sí. Cómo poderosa va a ser esta máquina. Eso es. Y sobre todo, muy importante, el catálogo. El catálogo que va a tener de lanzamiento. Seguramente se van a poder probar en este evento los títulos. Muy probable que podamos tener ya el primer acercamiento. Y bueno, yo espero Super Mario, sobre todo. Claro. A ver si sale de lanzamiento, evidentemente, porque todavía no está todo confirmado de con qué va a acompañar la consola. Pero evidentemente, salir con un Mario yo creo que es una apuesta segura. Sí, es muy importante. Además, yo creo que para empezar ellos van a tirar por ahí. Luego ya habrá que ver. Y el tema de también títulos de third parties, que muchas han dado su ok y si os gusta la máquina, no sé qué, lo típico. Pero vamos a esperar primero qué tal vendéis y luego ya veremos qué hacemos. Vamos a ver qué tal vendéis. Qué fácil es eso. Y luego, a ver, ¿no? Pero bueno, parece que el apoyo de Ubisoft es importante en este sentido. Y yo sí que de lanzamiento también, ese mismo 13 de enero, creo que se va a mostrar algo de Ubisoft. No sé el qué. Ojalá fuera un Beyond Good Day World 2. Joder, eso es la bomba. Muy guay. Pero claro, es que hay tantos rumores que ya no sabes de cuál fiarte y tal. Así que, pues lo más sensato es esperar ese día para ver cosas. Siempre se debe volcarse mucho Ubisoft, ¿no? Como los lanzamientos de consolas de Nintendo. Sí, ya lo hicieron con Wii, con Wii U. Sí, pero también le quitaron rápido el apoyo si la consola no funciona. Con lo cual, aún así, prefiero evidentemente que sea como Ubisoft, que apoya ciegamente, con una fe ciega, ¿no? Con la consola, en vez de directamente esperar a ver si le suena la campana, ¿no? Me parece la mejor postura, sinceramente. Pero también, relacionado con Switch, pues es importante ver a ver la evolución de Nintendo 3DS y si sigue manteniéndose como consola portátil, que yo creo que sí. Sí, sí. Pero habrá que verlo, claro, la evolución que tiene Nintendo Switch y a ver qué tal funciona esta estrategia de Nintendo, ¿no? Que es un poco arriesgada, en cierto sentido. Sí, pero sin duda va a ser, yo creo, el año más importante que ha tenido Nintendo en, no sé si la última década, prácticamente. Bueno, Álvaro, ¿qué espera Álvaro Castellano del 2017 en el mundo del videojuego? Pues yo, ya que ha nombrado Jesús una consola, yo voy a seguir con consolas y espero Xbox Scorpio. Ese cambio de paradigma de entretenimiento en consolas que va a proponer Microsoft, ¿no? Con esta consola que no es una mera revisión como es esa PlayStation 4 Pro. Ese Beyond Generation, ¿no? Más allá de las generaciones. Esto es otra cosa, esto es como otra dimensión, es otro nivel. Y a ver qué es, porque claro, ahora mismo es que no podemos decir nada. Sabemos que va a ser un pepinazo de consola, que va a ser un maquinón impresionante. Pero claro, no sabemos ni exactamente las prestaciones, ni cuánto va a costar. Tampoco sabemos exactamente cuándo va a salir. Yo quiero creer que en el E3 veremos máquina e información y prácticamente noviembre o así. Rectación final de 2017, es lo que prevemos todos, pero claro, estas cosas nunca se sabe. Y pues no sé, básicamente eso, saber de Scorpio y ojalá que salga en 2017, porque yo para estas cosas soy como un histérico. O sea, yo quiero nuevas consolas, quiero máquinas, quiero, ¿sabes? ¿Te gusta actualizar el teléfono todos los años? No. Pero me encanta monear con estas cosas y la ilusión de tener una máquina nueva y... Sí, la verdad es que el hardware tiene como otra cosa, ¿no? Tú los juegos los puedes esperar y es muy bonito y tal, pero máquinas nuevas, cosas grandes... Hardware nuevo es como una ventana nueva que se abre en tu cabeza. Eso es. Eso me gusta mucho. Sí, estoy contigo. Muy bien, pues a mí como no me quedan más consolas que vayan a salir, pues ya puedo empezar con los juegos. Y mira, uno particularmente que es como el fetiche mío que llevo dando la brasa como ya casi un año, es Nioh, que... Joder, era como un juego que... Hacía un poco de gracia, ¿no? Porque era como en plan, anda, mira, el Dark Souls del Team Ninja, jaja, empezamos así con la broma y poco a poco, a través de demos y de pruebas con él y de otro tráiler y de otro vídeo más, ha sido como en plan, eh, que no soy un... solo un juego que ha cogido este espíritu, ¿no? Sino que tengo muchas cosas que decir. Y me parece flipante y me parece, de verdad, uno de los mejores juegos del año que viene que ya he podido probar y que ya sé prácticamente que me va a gustar. Es como que no ha escondido nada. Y cuando un juego tan temprano, con un desarrollo ya desde temprano, te dice, te da todas las cartas, te dice, toma, todo esto soy, es como en plan, gracias. O sea, gracias porque estoy muy seguro, y la gente también, porque ha habido demos que se han sido públicas, y yo estoy encantado con este juego. Creo que además han sabido equilibrar y leer el feedback del usuario para su dificultad. Y de verdad, chicos, Nioh, a tope con él, que saquen otra demo y me la vuelvo a pulir, porque me estoy haciendo medio juego a base de demos. Pero, joder, sí, me gusta que sigan existiendo estas cosas. Creo que sí. Pues el Zelda. El Zelda, venga. Estaba tardando. ¿Cuándo va a salir el Zelda, por cierto? Uff, pues podemos esperarlo a partir de marzo. A partir de marzo seguro, sí, claro, pero madre mía. No sé, ¿cuándo? A ver, noviembre siempre ha sido un mes, Zelda. O sea, que puede que llegue para la recta final, ¿tú crees? No lo sé. Siempre ha sido un mes, Zelda, noviembre. Pero, claro, yo me gustaría que saliera antes, aunque este juego ya, con todos los retrasos que han tenido un par de ellos, pues no me importaría que tuviera, que no sé, que lo acaben bien. Sí. Quiero que lo acaben bien. Y es un título, pues, que espero mucho por todo lo que se ha visto, ¿no? Que se vio en el pasado de 3, que incluso me parece que se vio demasiado. El tema del mundo abierto, que Nintendo, pues, ya sabemos que no está acostumbrado a hacer estos proyectos tan grandes. Pero es que, Jesús, te digo una cosa. En mundos abiertos, en general los japoneses no están... Y ya sabemos que, por ejemplo, Metal Gear o Final Fantasy XV han tenido sus primeros acercamientos al género y son como mundos abiertos japoneses, ¿vale? Son como muy personales, que hacen cosas muy raras, muy guays a veces, muy raras otras. Eso está muy guay, es como una lectura totalmente distinta de cómo se concibe desde el punto de vista occidental. Pero también se les ve como muy naif, ¿vale? A la hora de hacer ciertas cosas, porque misiones secundarias muy repetitivas, que no tienen mucho peso y tal. Entonces, Zelda, yo tengo ya como las ganas de ver un mundo abierto así, oriental. Sí, que en Japón es que se viene hecho. Que digas tú, ¡ole! Que lo has clavado por fin, ¿sabes? Y que te quedes como satisfecho. Sí, también es un poco esa sensación, ¿no? A ver, que puede hacer Nintendo con esta perspectiva que no. Que la verdad no ha cultivado realmente a este nivel. Claro. Y eso, realmente... Y yo espero que no lo destripen mucho, por favor. Que se guarden sorpresas, ¿no? No, es que en verdad, en el E3 es que me pareció que... Demasiado. ...vimos ya demasiado horas y horas de gameplay. Pero no te parece que siendo como es Nintendo, igual eso quiere decir que debajo de esa capa hay una locura de cosas que tienen por enseñar. Pues ojalá. Ojalá. Por ejemplo, en el último tráiler ya se veía que había como poblados, que era la gente un poco de lo que se viajaba, ¿no? Que el mundo estaba un poco inerte. Un poco vacío. Y bueno, parece que ahora le están añadiendo todas esas capas. Digamos que al principio se había sido como un poco desnudo porque estaba en desarrollo. Imagino. Y ahora le están añadiendo esas capas. Así que bueno, me gustaría ver al final el que tal ha quedado. Muy bien. Sí, me parece bien. Álvaro. A ver, ¿cuál elijo? Bueno, sí, tres palabras y un número. Red Dead Redemption 2. Ese tráiler que enseña Rockstar. Esos tráileres que hace siempre Rockstar que en un minuto te condensan suficiente cantidad de juego como para no enseñarte nada, pero a la vez que estés deseando tenerlo. Bueno, hice un vídeo como destripándolo y tal, sacando detallitos y cositas, echando un vistazo que lo podéis encontrar en 3D Juegos muy fácil. Ahí está básicamente con mi opinión sobre lo que es el videojuego. Pero no sé, lo importante que me parece que es que Rockstar afronte otros horizontes, ¿no? Como ese lejano oeste que también lo hicieron con Red Dead Redemption. Y que, no sé, esos personajes inolvidables que hacen siempre ellos, ese tono más serio que tiene en comparación con GTA. A mí me pareció una locura lo que viene el tráiler este macho, sobre todo en los primeros parajes. ¿Tú crees que eso va a ser solo fondos o que vas a poder recorrer todo? Porque yo veía ahí una escala y un detalle. No tengo nada que me lleve a pensar que no, ¿no? Quiero decir que el primero ya era eso en la dimensión de lo que podía hacer Play 3 y X360, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que aquí hay como ultravegetación incluso. Para el lejano oeste. Está todo muy cargado, está todo muy cargado. No sé, a ver qué tal. Yo le tengo muchísimas ganas y muchísima fe también, que eso es importante. Sí, claro que sí. Muy bien, pues yo voy a decir ya uno de los pesos pesados así que se esperan y que espero que vaya a salir este año. Yo creo que sí. Que es Days Gone. ¿Os acordáis de Days Gone, evidentemente, no? Como lo acordáis. O para olvidarlo, ¿no? De ese sorpresón que para mí fue una de las mayores sorpresas del E3 pasado. Y que, joder, que es que incluso yo cuando se anunció la PlayStation 4, la Pro, y tuve un evento con Sony en el que estaban como enseñando algunas características de la consola y el HDR y tal. Pude ver ya el juego como en movimiento y se ve de lujo. Es increíble. Y la manera en que se mueve todo lo que está ocurriendo me parece impresionante. No creo que vaya a ser como un juego, en el fondo, ultra revolucionario, de en plan de esto lo cambia todo el universo zombie. Pero creo que va a tener cosas en plan de gestión de masas, por ejemplo, de comportamientos de masas que no se va a haber visto nunca. La manera en la que se van a mover las oleadas de hordas de zombies que se llaman freakers. Y cómo van a comportarse y a responder a según tú donde huyas. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, en la demo que huía un granero y se metía por aquí y pasaba esto y tal. Pero probablemente puedas coger la moto e irte a otro lado. Y entonces se tiene que comportar de otra manera. Y me parece increíble. Evidentemente habrá algunos sustitos, scripts y todo lo que tú quieras. Pero creo que el truco del juego va a ser ese. El de cómo te comportas con oleadas de zombies. La clave está en cómo conseguir que eso no sea un peñazo. Al final solo hemos visto una parte muy pequeñita que no es representativa del juego. Seguro que luego también hay... Una de las mejores cosas de los juegos y las pelis y las series apocalípticas es ver cómo se comporta la gente. Cómo la gente cambia en circunstancias límite y cómo están cuando viven al borde de la muerte constantemente. Entonces seguro que también con seres humanos como enemigos consiguen cierta frescura. No sé, habrá que ver cómo... Ya, la verdad es que no había pensado en lo de los seres humanos todavía cómo lo van a hacer. Sí que creo que dentro de los enfrentamientos va a haber mucho cambio a la hora de cómo hacerles frente y tal. Pero luego a la hora de si va a haber los típicos humanos que son más malos que los zombies y bla, bla. No sé exactamente cómo se va a contar porque la parte de historia que más sabemos es como que le está leyendo una carta como a su novia o desaparecida o algo así. O que echa de menos. Entonces todavía no sabemos muchas cosas del juego pero es que de verdad estoy deseando saber mucho más. Porque me parece uno de los títulos más potentes del 2017. Jesús. Vale, un tema un poco así peligroso pero también bonito. Peligroso siempre mejor. La nostalgia que últimamente pues estamos tirando. Estamos viendo que las empresas se están tirando mucho por esto, ¿no? Con mini, con fantasy. Demasiado a veces, sí. En plan, bueno, y siempre puedo llevar a decepciones, claro. Me ha encantado como lo ha dicho. Lo ha dicho con un tono que a mí también me ha dejado puerto. Sí, también lo digo por títulos buenos que tengo aquí apuntados y que, bueno, me gustaría recibir información también por dónde van a ir los tiros. Final Fantasy VII Remake, por ejemplo. Es un título que, bueno, se le ve interesante pero claro, Final Fantasy VII fue un clasicazo. Pero es que esto va a traer más cola. Va a ser un dramón. Claro, es que, a ver, cualquier título que saque es que de Final Fantasy VII, en plan, como este remake es que... A ver, es que ya no solo Final Fantasy, es que es Final Fantasy VII. Es que hay como muchos sentimientos del juego. Es que lo van a partir en tres partes. La gente va a enfadarse, da igual en qué parte lo corten. Cualquier cosa que sea distinta, se va a enfadar. Ya está con los combates, que si no son por turnos. Entonces, todo lo que ocurra con este juego, que yo no digo que no os enfadéis, podéis hacer lo que queráis. Pero se va a juzgar. Es lo que quiero decir. Cualquier cosa buena o mala que haga este juego, se va a juzgar. Entonces, pues... El drama está asegurado. Pero, evidentemente, las expectativas son ultra altas. Yo las tengo muy, muy altas con este juego. Luego, por ejemplo, la enésima aparición de Sonic, en Sonic Mania. Que yo creo que ese título sí puede estar bien. Joder, Sonic Mania, yo creo que lo espero más que Project Sonic, que se supone que es como el grande. Tiene muy buena pinta este regreso y además que está un poco con el espíritu independiente. Que yo creo que es, en los últimos años, realmente lo que ha hecho refaltar un poco la obra de Sonic, que está un poco mancillada. Muy mancillada. Bien elegida esa palabra, mancillada. Es que piensa además que este Sonic es como que ya se ha dicho, mira, tenéis razón. Hay que sacar un Sonic clásico bien. E incluso está cogiendo a gente que eran modders de la comunidad. Para que ellos mismos, las ideas que han aportado en sus modificaciones de los Sonics originales, las metan en este juego. Y me parece maravilloso, de verdad. De todo lo que hemos visto de momento, fans de los Sonics clásicos, estamos como contentos. Así que, a ver qué tal sigue esto. Y luego, luego, por citar otro, porque hay varios stands en Moot 3 y Bloodstained, Crashlandicoot. Pero bueno, yo me quedo con Yuca Lai. Es también un juego que le gusta mucho a Alberto. A ver si te pasas por aquí algún día, eh. Que salgas aquí de Elche. Le podemos poner como a Rajoy en un plasma. ¿Te imaginas aquí? Ponemos aquí a Alberto. Me encanta la idea. Y bueno, pues el espíritu de Rare, de la mítica Rare, de la etapa de la Nintendo 64. Pues rescata todas esas mecánicas, sentimientos, incluso gráficos, estilo. Y bueno, pues es uno de los títulos que también espero a ver qué es lo que pueden ofrecer. Demasiada nostalgia, eh. Para 2017, eh. Sí. No sé yo qué tal va a salir todo esto. Ahora que habláis de Rare, ¿qué os parece el Sea of Thieves? El juego este que preparan para Xbox One. No sé por qué no me atrae. No sé por qué. No es un concepto que a mí me llene como jugador. Me parece una especie de mezcla entre cosas de moda, ¿sabes? Este como tú. Sí. No quiero decir Minecraft, ¿vale? Porque no es que sea un Minecraft. Pero sí que es como el espíritu Minecraft, ¿vale? El de vamos a juntarnos varios, a pasárnosnos muy bien en mundos virtuales. Y no es una cosa con la que yo suelo comulgar mucho en los videojuegos. No sé, a mí sí que me apetece. Además tiene esa estética tan llamativa. Pero bueno, aún así tampoco es el videojuego que iba a elegir. Era solo para ver si... Ha quedado regular eso, ¿verdad? Lo siento. Iba a elegir Star Citizen. Mucho mejor. Sí, bueno, no sé, me apetece más. Por lo menos en expectativas, yo creo que sí. Me apetece más, sí. Habrá que ver cuándo sale porque, claro, ya nos acercamos peligrosamente a 2017. Y todavía no tenemos, aparte de esas partes que son bastante tangibles, todavía no tenemos ese momento en que todas las piezas empiezan a cohesionarse, ¿no? Pero vamos, tecnológicamente es un escándalo. Jugablemente tiene todas las posibilidades del mundo. Y todos los trocitos que he probado, ¿no? Todas las partes que nos han dejado ir viendo todas las alfas, me han dejado un sabor de boca muy, muy bueno. Así que, no sé, ese desde luego de... Así como multiplataforma... O sea, multiplataforma, perdón, exclusivo de PC, es de los que más me llaman la atención. ¿Pero tú crees que de verdad va a salir? Porque este juego llevamos como cuatro años. No lo sé, creo que igual sale el trocito de campaña, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, es verdad que tiene un nombre... Qué desastre, es un número, el 42... Sí, 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 bueno, la campaña. Me disculpa, sí, la parte de la campaña. Entonces, no sé, yo creo que esa parte como mínimo sí que saldrá y eran como 60 misiones, un montón de secundarias, un auténtico locurón y no sé, tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Muy bien, pues yo... Squadron 42. Squadron 42, de verdad. Bueno, pues yo hablo por mí, pero sobre todo en representación de aquí de nuestro compañero Tony Piedra Buena, porque sé que su juego más esperado es Resident Evil 7. ¿Y qué podemos decir de Resident Evil 7? Me parece que esa especie de... Lo está incluso vendiendo como vuelta a los orígenes, pero evidentemente dentro de unos orígenes de espíritu de survival horror, ¿no? Porque evidentemente las cámaras cambian, la perspectiva no es la misma, pero sí que es cierto que a medida que hemos ido viendo más material, más te das cuenta de que hay un Resident Evil ahí detrás, ¿no? De que aunque sea como en torno a una familia, un misterio y tal, que incluso pueda llegar a coger mecánicas o que se han servido títulos casi independientes dentro del terror, ¿no? Como Amnesia o Outlast, realmente hay un espíritu de Resident Evil. Y lo puedes ver a la hora de recorrer las habitaciones del salvado, de la escasa munición. Pero sobre todo, de esa manera que tiene Capcom, de contar esta historia, ¿no? De cómo ir descubriendo esa especie de conspiración que encontrabas en el 1, pues como este misterio que entra a la familia también lo tienes aquí, ¿no? Y de verdad me gustaría que subiera aquí Tony porque probablemente lo explicaría mucho mejor. Y es un entusiasta de este juego además, cosa que a mí me hace mucha ilusión. Además que es el espíritu Resident Evil, las cámaras fijas y no, es que eso no es. Es una forma de entender el terror que me parece que el 7 ha pillado. A ver, igual lo estamos diciendo, igual luego los videojuegos son un desastre. Pero a mí, con lo que hemos visto, me apetece. Sí, que de momento al menos te esperanza, ¿no? De que va a poder salir algo. Y yo además veo como que hubo Resident Evil 1, 2, 3 en un pack, 4, 5, 6 en otro, más acción. Y ahora yo veo aquí... Sí, como el inicio de otra manera. El inicio de la trilogía... Me gusta esa valla de verlo, sí. Pero me gusta también el enfoque que le han dado y creo que se han atrevido. Sí. El juego te mete, o vamos, Tony decía que la ambientación es muy poderosa. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando te ponen las gafas. Y yo sí... Madre mía, en realidad virtual esto me da un infarto. Yo no pienso jugar lo que sea. Yo bastante que lo juego ya en la tele normal. Muy bien. Bueno, me toca, ¿no? Sí, Jesús, venga, sigue contándonos. Este te gusta a ti. Venga, a ver, seguro. Kojima. Kojima. Yo creo que hay mucha información sobre una nueva información. Sobre Death Stranding. Death Stranding. Uf, vaya papeleta. Sí. Me gusta sobre todo el movimiento este de que Sony haya apoyado Kojima porque parece un poco huérfano después de todo lo que ha sucedido. Bueno, yo no creo que estuviera muy huérfano en el fondo, ¿eh? Si tú revisas ahora la foto salía ahí con Mark Cerny ahí en plan, estamos aquí cenando y todo el mundo, pobre Kojima, y Kojima estaba como tan, aquí cenando un poco con Mark Cerny. Esto no es verdad, ¿eh? Porque al final se ha ido dando la vuelta al mundo. Se ha dado tres vueltas al mundo buscando un motor que luego tenía en casa con Horizon, ¿sabes? Que es como el plan. Es verdad, que al final en los premios el periodista este que ofrece... Josh Kivley, sí. Dijo que Kojima había estado como en una habitación. Encerrado, y yo diciendo, sí. Yo lo he imaginado. Pues su Twitter decía lo contrario. Claro, claro. Su Twitter yo lo veía como bastante contento. Pero bueno, Kojima mismo apartes, evidentemente Death Stranding... Yo creo que el tío vale, vamos a ver, ha hecho un trailer, un par de trailers en los que muestra un universo que parece increíble. Ya solo para empezar, no sé cómo será el juego, pero lo que te cuenta ya me fascina, vamos, el tratamiento que le está dando parece que va a ser muy profundo. Sí. Y luego este hecho de que, claro, Kojima también está... O quiere estar muy cercano al tema del cine, incluso sus... El póster de sus juegos, pues parecen póster de películas. Muy pelicularos, sí. Y está mostrando uno a uno los actores que va... Muy chulo, ese detalle me gusta a mí también. Sale en Buzz Mikkelsen, sale Guillermo del Toro, sale... Eso también me gusta. Sí, y vamos a seguir viendo más, creo yo. Así que bueno, yo... Pues eso. Por lo menos esperanza de que el título nos dé más información y sobre todo a ver de qué va, ¿no? Sí, porque yo no entiendo absolutamente nada. Mira, yo lo digo, yo puedo tener las teorías que queráis y lo que queráis, pero no sé absolutamente de qué va esto. Pero para nada. Pero eso es la gracia, ¿no? Sí, sí, claro, pero es que Kojima juega con eso. Kojima juega con que tú quieras participar en todo el desarrollo y lo lleva haciendo más, pero esto de hecho en el fondo no era Kojima. Kojima era un así, Kojima era un troll y tal, pero esto ya es como en plano, hola, buenas tardes, soy David Lynch aquí y te voy a hacer las cosas más absolutamente raras que se me están ocurriendo. Un poco linchiano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces esta nueva faceta de él la mí me está dejando totalmente descolocado y tengo ya ganas de ver algún gameplay para poder decidir si esto me atrae realmente, porque sé que me va a atraer estéticamente mínimo, seguro. Pero luego evidentemente hay que ver si toda esta teoría de las cuerdas y los palos que se ha inventado y tal realmente se pueden trasladar en un buen videojuego. A ver, yo en principio creo que pinta bien sobre todo por el motor, que ya han anunciado que es una nueva... De Horizon, sí. A ver, es una tecnología que ya existe porque es guerrilla games, pero le van a dar un giro a la técnica que ellos estaban usando y tal, de Giga, de Gima, así. Sí, muy bien. Y bueno, a ver qué tal. Muy bien, pues Álvaro, ¿qué más esperas? Pues sí, antes he dicho un exclusivo de PC, ahora voy a decir un exclusivo de PlayStation 4 que es Horizon, que bueno, me apetece, exacto, me apetece ver un montón a guerrilla haciendo algo distinto. Otra cosa, ¿no? Otra cosa totalmente distinta. Me encantan las nuevas IPs. Al final cuando trabajas en esto, estás un poco como saturado de sagas, ¿no? Porque además te las tienes que comer por obligación, sobre todo si son anuales. Y entonces cuando hay una nueva IP es como un soplo de aire fresco. Sí, puede salir mejor o peor, pero sabes que al menos... Pero ya es algo nuevo, es algo distinto, rompes con tu rutina y me apetece un montón. Técnicamente, me parece una brutalidad. Además, ella me parece que tiene un bollón de carisma con ese pelazo y la rota. Todavía no sé de qué va, o sea, no sé nada, no entiendo nada tampoco, porque dicen como que va a ser muy rolero. Que decían que lo habían rebajado un poquito, ¿no? Sí, va a ser como más... Por tener alguna progresión, pero no va a ser... Un juego de aventuras y mundo abierto con una cierta progresión. Ya es que yo soy muy de videojuegos de aventuras y mundo abierto, por eso me gustan tanto los Assassins y los Watch Dogs y todas estas cosas. Y no sé, es un videojuego que me entusiasma. A mí lo que me gusta es que tiene colorines, que es como en plan, se acabó el... ¿Por qué? Todo el mundo tiene unas paletas tan monocromáticas. Me encanta este que tiene unos colores saturadísimos y todo... Sí, sí, sí. Es lo que a mí me gustó, de hecho, de Killzone Shadow Fall, que ya como en plan, a la Killzone con color. Sí, es verdad. Y es como que por fin han dicho, venga, sí, vamos a abrir un poco la paleta. Sí, que el color cobrizo está muy bien, pero vamos a darle un poquillo de... Eso es, eso es. Muy bien, pues otro juego que también parece cagar un poco de color, evidentemente menos porque es un poco más oscuro y también exclusivo de PlayStation 4 es este God of War, que es una reimaginación total. Yo dudo un poco de que este vaya a llegar a salir en 2017, pero bueno, todavía lo podemos poner ahí un poco en cuestionables del 2017. Pero sí que vamos a ver mucho más a lo largo de este año sobre él. Y lo que más me atrae probablemente no es incluso tanto el cambio de mitología nórdica o que Kratos tenga una barba preciosa o que tenga un hijo, sino el tono. El tono es totalmente distinto. O sea, lo que era un God of War que era como algo ultra desenfadado de voy a romper cabezas y no me preguntes por qué, a tener como una especie de conversación casi de no hablar y de dejarlo todo implícito con el niño. Es como en plan, que es un God of War pavo, ¿sabes? Desde que me estaba contando, tío. Que es un God of War. Hay un momento que me encanta en el tráiler que es como que el niño, pues, lo del ciervo, ¿no? Bueno, no sé, un ciervo, un reno, no sé qué. Como que Kratos va a estirar la mano como para consolarle y hace. Sí. Y la recoge. Y es un momento súper Kratos, pero que a la vez nos cuenta un montón de cosas de eso que estás diciendo, de que está cambiando, de que esto es distinto y eso... Parece de Naughty Dog, ¿eh? O algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues me mola, por eso me mola. Así que estoy Kratos a tope este año. Estoy muy contento. Jesús. Pues, eh, Prey. Ay, va, Prey, es verdad. El juego de convertirse en tacita de café. Vale, bien. Pero es que Prey 2, cuando estaba en desarrollo, yo fui a verlo allí a Yuta. Bueno, tú también. Sí, 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 sí. Y... Y a mí me gustó mucho esa demo, ¿eh? Sí, sí. Ya apuntaba a maneras, pero es que este título es como haber dicho, vamos, a ver, vamos a cerrar el libro de lo que está... Y vamos a ver otra cosa distinta. Para escribir otro. La ha cogido Arkane y está haciendo como otra cosa. Tiene buena pinta, tiene buena pinta tanto por el estudio como dices que es, vamos, yo creo que hacen las cosas de forma diferente. Este juego, de hecho, yo creo que ha nacido a raíz de Dishonored, porque Dishonored era Harvey Smith y Colantonio, y Harvey Smith se quedó con Dishonored 2 y Colantonio se fue a hacer esto. Y que hayan confiado en Arkane para esto es como en plan guay, porque saben que esta gente hace muy buena idea de las cosas y luego te puede gustar más la franquicia o no, alienígenas, miméticos y estas movidas raras, pero sabes que estando Arkane detrás, ahora mismo, mínimo va a ser interesante. Eso seguro. Muy bien. Álvaro, te toca. Pues yo iba a decir más Efecta Andromeda, por ejemplo. Ay, qué guay. Que, bueno, hay que ver cómo le sale a Bioware, ¿no? Porque Bioware en los últimos tiempos ha sufrido algunos cambios y tal. Pero, no sé, lo que han enseñado del videojuego, y eso que me flipa mucho que hayan tardado tanto en enseñarlo, ¿verdad? Sí, han tardado la vida, ¿eh? Nos enseñaron aquel video triste en el que iba paseando por un escenario con lo de la PlayStation 4 Pro, y luego ya nos enseñaron este que tenía tres minutos y como todo más montado, todo más bonito. No sé, me apetece mucho porque soy muy fan de Mass Effect, porque me encantan las historias del espacio y porque me encantan las historias de personajes, y me parece que eso es algo que Bioware siempre hace muy bien. Y, bueno, a ver qué tal es esto, porque parece como una derivación, una acción un poco más fluida, ¿no? Bueno, pues siempre ha sido un RPG de acción como muy claro, ¿no? Pero parece como más fluido todo, más orgánico, no sé, me apetece mucho y además no va a tardar demasiado en salir. O sea que... La cosa con Mass Effect es que es un juego muy difícil de enseñar porque lo que más mola de un Mass Effect es hablar con un NPC o con un compañero de tu grupo y estar ahí como media hora que te cuenta su movida, tú le cuentas la tuya, y eso luego pues en un vídeo no es fácil de transmitir, ¿no? Entonces al final pues siempre te ponen lo de Interest of Dime y se van al coche, luego se van a los combates y los combates pues son tiros en el fondo. Entonces es como algo muy complicado de mostrar y que al final simplemente pues puedes ver un poco el aspartado gráfico, que va a ser otro mundo y tal, pero no es sencillo, no es algo sencillo de mostrar. Y yo de momento también estoy muy esperanzado, pero quiero tocarlo, necesito tocar Mass Effect Andromeda y decir esto es bueno y esta es la droga buena que se dice. No queda nada, lo bueno es que no queda nada. Muy bien, pues nada, yo rápidamente voy a decir Persona 5 porque creo que es el JRPG que más llevo esperando desde Persona 4. y que de verdad es un estilo de JRPG con el que a mí me siento como muy en mi mundo, en mi naturaleza, esta manera que tiene el Shin Megami Tensei de hacer las cosas con esta y mezclado con compañeros, con el desarrollo de la amistad que tiene en tu grupo y con el mensaje que además suelen tener siempre los Persona, que suele ser bastante profundo y bastante actual y este también lo va a tener. Muy bien chicos, pues yo creo que más o menos hemos repasado todos los juegos que hasta la fecha se han anunciado, que son bastantes, y la verdad es que sí, se presenta un año interesante, yo por lo menos estoy contento, incluso con más esperanzas que 2016, que a mí me gustó el año en general, pero que sí que me faltó a lo mejor algo que me llenara del todo, en plan, algo que diga, wow, esto sí que es un juegazo de los que se va a recordar durante toda la generación y espero que en este 2017 pues llegue la verdad, tengo muchas esperanzas. A ver si podemos poner un 10. Sí, estaría guay, estaría guay, tenemos que poner un 10. Y bueno, si no que los usuarios nos digan también en los comentarios, pues que cuáles son los que más están esperando ellos, ¿no? Sí, 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 cierto, porque nosotros evidentemente a lo mejor nos hemos centrado en filias personales o en los juegos evidentemente que más se pueden llegar a esperar. Estos son los nuestros, claro. Claro, pero vosotros tenéis los vuestros y que nos gustaría que también que nos comentárais, porque también nosotros tenemos que hacer nuestras listas en los calendarios. Así que nada, es vuestro turno y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!